¡Hola! ¿Qué tal a todos? Aquí me encuentro en un nuevo video y me encuentro con Nubi. ¡Ay, Nubi! Esto cada vez va más extraño, las peleas de los... las peleas. ¿Me equivoqué? ¿Y qué es una pelea, eh? No sé, no te voy a decir. Solo yo conozco esa palabra. ¡Ay, mamen! Sí, cada vez van más extraños las peleas con los... con los Skibby. Cada vez tienen menos sentido. Y es que aparte del Skibby boxeador, es el más chistoso que he conocido, es el más chistoso que he visto hasta ahorita. ¡Ay, sí! ¿Y luego este Skibby de esqueleto? ¿También no se queda atrás? ¡Mira! ¡Ay, ahí está! ¡Ahí está el titán! ¡El titán quiere ver la hora! ¡Ay, mamen! Ese titán dice, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo quiero ver la hora. Así que... ¿Qué hora es? ¡Ay! ¡Mira! ¡Ay! Ese titán, ¿qué tantos poderes tendrá? ¡Ah! Se ve bien raro su... su arma, su pistola esa. ¡De rayos! Y luego... En el pecho, ¿por qué tiene una luz azul? Se me figuraría como si fuera su núcleo. Sí, tal vez. Ese... ese ha de ser su núcleo. Y ahí no le puedes pegar. ¡Ay! ¡Me ven! ¡Mira! Y luego aquí, ¿qué está pasando? Se quiere pelear con alguien. ¡Uy! ¿Pero con quién? ¡Ay! Y luego esas metralletas. Imagínate que te empiece a disparar con esas cochinadas. ¡Uy! Sí, esas... Esas metralletas sí son bastante... ...intensas y agresivas. No, no creas que no, ¿ven? ¡Ay! Y luego aquí. ¡Mira! Tiene su... Tiene su... Su reloj ahí incrustado en la mera cabeza. ¡Ay, sí! Ese está muy extraño. Este... Este titán... ...es de lo más raro que hay. Y luego aquí... El otro titán... ...tiene también un montón de dispositivos por todo el cuerpo. Tienen... Sí tienen demasiados dispositivos. Y lo peor es que quién sabe para qué sirvan. No hemos visto en su totalidad qué tanto pueden hacer. Solo sé que son demasiado poderosos estos titanes. ¡Ay, sí! Son demasiado poderosos. Pero es que exacto. No hemos visto a grandes rasgos qué tanto pueden hacer. Solo sé que de repente sacan cuchillos y con esos... ...acuchillan a los... ...con los cuchillos pican a los... ...a los esquiviris apestosos, cochinos, sucios, marranos, toilets. ¡Ay! ¡Ay! ¡Diablos! Y luego mira... ¡Ay! ¡Ese está viendo la hora en el cielo! ¡Ay! No sé... O más bien son las tres y... ...o las nueve. No sé... ...no sé qué hora sea. ¡Ay! Este se está peleando con quién. Con otro esquiviris yo creo. ¡Sí! Yo creo que es otro esquiviris. A ver... ¡Vamos a ver! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira que está el esquiviris esqueleto! ¡Ay! Ya le quitaron su... ...ya le quitaron su... ...su esa cosa, su... ...su cosa que traía cubriéndole el hocico apestoso. Traía como una reja. ¡Ay! ¡Es cierto! ¡Ya no la veo! ¡Ay! Este esquiviris esqueleto sí que está bastante, bastante feo. Demasiado diría yo. Y luego mira. ¡Ay, Memen! Esto está muy extraño. Ahí van los tres titanes. ¡Uy! Pero está enorme. Con ganas el titán reloj. ¡Uy! Sí, ese titán reloj es muy grande. Sí sabía que era grande, pero no creí que tanto. Está gigantísimo. ¡Ay, Memen! ¡Uy! Vamos a... ...a ver. Y aquí van estos. Los... ...los titanes están haciendo sus titanadas. ¡Uy! Sí, están haciendo cosas bien extrañas. Vamos a ver. ¡Uy! Y mira aquí. Eso es como agua o no sé. ¡Uy, demonios! ¿Qué es eso? ¡Es como una nave! ¡Se está despegando del suelo! ¡Uy! ¡Uy! Sí, es como una nave. No sé. Sí, está sumamente extraño todo este mundo de los esquivis. Es algo muy impresionante. ¡Uy! Es demasiado impresionante este mundo. Mira. Y luego aquí, ¿qué se ve? ¡Es como fuego! Están... Están volando. Dicen, yo ya me fasciné estar en el suelo y ahora me quiero dedicar a volar. Siempre quise ser un pájaro. Yo nunca quise ser un hombre cámara. Yo siempre quise ser un hombre pájaro. ¡Uy, memen! ¿Y aquí qué es esto? Es su dispositivo del pecho. Su dispositivo extraño. ¡Uy! Sí, tiene un dispositivo sumamente extraño en el pecho. ¡Uy! Aquí está el titán, este... El titán esquivir y esqueleto. ¡Uy! Es el titán esquivir y esqueleto. Mira. Este sí... Sí está bastante. Impresionante, Aen. ¿Qué harías si te lo encontraras así en la calle? Que tú fueras caminando y de repente te dijera. ¡Ey, niño! ¿Me das la hora? ¡Imagínate! ¡Uy! Yo no le doy la hora a esa cosa asquerosa. ¡Uy! Pero es que sí da miedo, mira. Ese titán esqueleto sí está bastante impresionante. Demasiado. Y luego aquí... Está echando como un rayo láser. ¡Otra vez! Sí, está echando como su rayo. Y este titán... Ahí anda haciendo sus titanadas. ¡Uy, demonios! ¡Mira nada más! ¿Qué es esto? Ahí... El esqueleto todavía sigue queriendo pegarles y trae como un rayo también... Arriba, mira. Un rayo rojo bien chistoso. Yo me imaginaría que ese rayo es demasiado poderoso y te puede rebanar. Tal vez sí. Tal vez sí te puede rebanar ese rayo apestoso. ¡Uy! Y luego aquí está la ciudad, mira. La ciudad y sus casitas. ¡Uy! Son demasiadas casitas y... ¡Oh! Están saliendo como millones de misiles de ahí de las casas. ¡Uy! ¡Sí es cierto! ¡Uy! ¡Mira nada más! Salen como 800 mil 435 misiles. ¿Los contaste? Eh... No, pero... Pero los puedo notar así a simple vista. ¡Uy, mamen! ¡Uy! ¿Qué precisión la tuya de contar misiles hay en...? ¡Sí! Puede que me equivoque por uno... O por 400 mil. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, mamen! A ver... Si esto... Están demasiados misiles del suelo, mira. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay agujeros en el suelo! ¡Y allí están los titanes haciendo sus titanadas! ¡Uy, sí! Los titanes dicen... A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué está sucediendo por aquí? Es momento de utilizar... Mi poder supremo. El poder del reloj. ¡Uy! Ahora les voy a cambiar la hora y se van a confundir. Y no van a saber qué está pasando por aquí. ¡Uy! Ahí están los titanes con el titán Skibi. ¡Mira! Y sigue... ¡Ay! ¡Ya se puso blanco! Sigue la... 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 La pelea todo lo que da en... Oye, es que esto sí se está poniendo bastante... Bastante intenso. ¡Uy! ¡Mira nada más! El titán esqueleto sí está bien horripilante, Nubi. Ese titán esqueleto... Es el que más miedo me ha dado hasta ahorita. Sí, ese titán sí está bien extraño. Y también, ¿qué está pasando aquí con el hombre reloj? ¡Y ahí van más misiles! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Mira! Y luego aquí la ciudad ya está toda destruida y sumida en las ruinas. ¡Uy! Es que sí, sí está muy brutal la pelea. Está demasiado agresiva esta pelea. ¡Uy! Ya quiero ver qué va a seguir ahí. ¡Uy! ¡Uy!